Sé que me cansé de estar luchando Contra las agujas del reloj Sé que nos volvimos dos extraños Sé que nuestro tiempo terminó Pienso que estará en parada Pienso que si tú le esperas Quizás fui yo en olvido Los besos hoy día escondí bajo el conchón Quizás tu voz me dejó Los sueños hoy día escondí bajo el conchón Hoy voy a mirar por la ventana Y mirar a comprobar que ya no estás Siento que ya no habrá un mañana Quizás fui yo quien olvido Los besos hoy día escondí bajo el conchón Quizás tu voz me recordó Los sueños hoy día me dejé a tu habitación Como que al mar Esa profunda sesión Como le explico a mi alma que se terminó Estoy conmigo 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 Yo llamo Amor, sigue ardiendo, espérate, mientras exista el amor, cruza el bajo el amor. Amor, sigue ardiendo, espérate, mientras exista el amor, cruza el bajo el amor, cruza el bajo el amor. Soy siempre en mis alegros, todo el fuego nos acabó, nos acabó.